de máster, vean ustedes esta patrulla esta patrulla iba conducida lógicamente por policías anoche en Atima Santa Bárbara mientras los policías iban conduciendo se accidentaron, se estrellaron contra una vivienda pero cual es la sorpresa cuando llegaron sus compañeros y la misma población lo que encontraron ahí eran botellas o latas de cervezas que hace un policía en estado de ebriedad conduciendo patrullas y escucha usted lo que dice el director de Vialidad y Transporte el comisionado Gerson Velásquez de que se van a incrementar las penas y las multas contra los conductores que anden ebrios hay que preguntarle Susan entonces a don Gerson Velásquez cual va a ser la multa para los policías quien debería pagar esta patrulla los mismos agentes o nosotros a través de los impuestos no, los mismos agentes sí, porque si ellos son los que andan a pichinga los que andan bolos y ahí está la evidencia y son la autoridad se encontraron latas de cerveza en esta patrulla que era conducida por policías que andaban en horas laborables pero que dice el director de tránsito lo escuchamos vemos al comisionado Gerson Velásquez sobre esto que ha manifestado esta mañana el comisionado Gerson Velásquez es el director de tránsito y habla de las multas que se van a incrementar y quiero escuchar a ver si se refiere a los policías y si ellos van a pagar esta patrulla o será el pueblo hondureño a través de los impuestos lo escuchamos más o menos tenemos alrededor de unas 300 a 400 licencias diarias decomisadas y eso es lamentable porque la gente sigue infringiendo la norma y eso pone en riesgo de accidentes a la población ¿qué forma se van a incrementar las sanciones para los conductores? voy con Yair Mesa ahora sí contiene unos elementos nuevos que se van a empezar a implementar a partir de mayo no obstante en este momento estamos revisando la ley de tránsito a espera de que el soberano congreso nacional nos apruebe en el primer bimestre de este año esa nueva legislación para endurecer algunas faltas que son las más recurrentes en accidentes de tránsito ¿cuáles podrían estarse endureciendo? por ejemplo se tiene que endurecer aquellas faltas que son prácticas de conducción temeraria tales como conducir por ejemplo arriba de los límites de velocidad como más de 100 kilómetros por hora es una velocidad temeraria como conducir deliberadamente en contravía en un boulevard como conducir sin luces en la noche como llevar más de dos pasajeros en una motocicleta principalmente niños como no tener la precaución en cuanto a la rebase en curvas o en puentes muchos de los accidentes que ocurren son esos y las competencias ilegales además obviamente de la conducción bajo los efectos de vías alcohólicas y de drogas bueno no quiso ni siquiera referirse al tema de los policías a ver si van a ser suspendidos ya se inició un proceso de investigación le consulto rápidamente comisionado Jair Mesa para que nos dé usted detalles para verificar si en efecto en recursos humanos de la policía nacional estos agentes ya fueron suspendidos Nirvana así es muchas gracias me acompaña el portavoz de la policía nacional de Honduras Jair Mesa y es que se ha encontrado con una noticia que es de mucha importancia para la población y es el hecho de una patrulla que ha ido a impactar y se ha encontrado también botellas dentro de la misma Jair bueno este hecho se anda investigando para determinar si los policías habían ingerido en estado de ebriedad o andaban en algún tipo de patrullaje en este contexto ya hay un equipo de investigación de accidentes de tránsito los cuales hacen todo el procedimiento conforme a ley cuando una patrulla o algún miembro de la institución esté inmiscuido en algún tipo de accidente se le hace todo lo concerniente a pruebas de alcoholemia para determinar si él no ha ingerido y de ser así pues se procede conforme a los procedimientos administrativos bien también en otro orden de temas está el aumento a la ahí está el portavoz de la Secretaría de Seguridad el ministro o el comisionado o director de tránsito no quiso ni siquiera referirse al caso pero le consultamos rápidamente Susan a nuestros televidentes que o cual debería de ser la sanción a estos policías que han sido encontrados que se accidentaron dañaron la patrulla fueron trasladados incluso a una clínica porque andaban ingeridos de bebidas alcohólicas y estaban en moras laborales en moras laborales andan con la patrulla entonces quien tiene que pagar esto el pueblo a través de los impuestos porque estas patrullas son incluso rentadas se paga un porcentaje diario y seguramente el seguro que tiene la institución va a cubrir los gastos pero quien paga el seguro el pueblo hondureño quien debería de pagar esto serían los policías que andaban ingeridos de bebidas alcohólicas rápidamente un par de mensajes Susan y también unas tres llamadas telefónicas